La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando los agentes detectaron que una menor de edad se estaba manteniendo relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancia estupefaciente. Avanzada la investigación, comprobaron que había más menores en esta misma situación y que el procedimiento era que contactaban con ellas a través de las redes sociales y una vez se ganaban la confianza de estas menores, las ofrecían para mantener relaciones sexuales a las personas a las que esta organización distribuía la sustancia estupefaciente. Unas veces utilizaban a las menores, las obligaban a distribuir la droga a bordo de patinetes y una vez se producía la entrega, las ofrecían para mantener relaciones sexuales con los compradores. En otra ocasión, las trasladaban a un conocido polígono de la ciudad de Madrid, donde allí se seguía el mismo modus operandi. Una vez que los compradores adquirían su dosis, ofrecían el servicio sexual de estas menores. Posteriormente, los investigadores también tuvieron conocimiento que una de las menores permaneció durante tres días encerrada en un narcopiso ubicado en el distrito madrileño de Usera y regentado por una de las presuntas implicadas en este entramado criminal. Allí el procedimiento consistía en que cuando entraban los consumidores, los compradores, a adquirir su dosis de sustancia estupefaciente, esta mujer ofrecía los servicios sexuales de las menores. En un momento dado, esta menor logró zafarse de esta mujer y salió huyendo del lugar y consiguió pedir ayuda en un estanco desde donde avisaron al 091 a la Policía Nacional. Los agentes también tuvieron constancia de que uno de los principales investigadores solicitó los servicios sexuales de esta menor. Para ello, contrató el servicio de un vehículo con conductor para que trasladase a esta menor desde este narcopiso hasta su propio domicilio, en el que él y otros tres varones abusaron sexualmente de la menor. Una vez los agentes lograron la identificación de todas las personas implicadas, un total de 37 personas presuntamente implicadas en estos hechos, se desarrolló un operativo policial a finales del pasado año en el que participaron unos 150 agentes de la Policía Nacional. Entre los registros efectuados destaca el de una peluquería, la cual contaba en el sótano con un zulo sin iluminación y con una cama donde, al parecer, se llevaban a cabo estas prácticas sexuales. Además, en este zulo se localizó una cámara fotográfica que se encuentra analizándose actualmente por los agentes de Policía Nacional por si pudiera contener material pornográfico.